hola chicos cómo están bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada me refiero con vampire la vez pasada nos quedamos que íbamos entrando aquí en este bar y el objetivo es hablar con los locales pero antes de empezar quiero agradecerles todo el apoyo que me están dando el canal la verdad se los agradezco mucho esto esto que hago es para ustedes y pues me divierto mucho haciéndolo haciendo las historias haciendo los tops y haciendo estos gameplays me divierto y entretengo a la gente así que bueno antes que todo vamos a comenzar así que el objetivo dice que hablemos con los locales vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenas noches señor me preguntaba si pudiera pedirle a tu ayuda wow, pareces que necesitas beber si, me disculpen por mi vestido es una larga noche ha sido... ha sido una larga noche he estado allí, he visto eso, no te preocupes, las cosas solo pueden ser peor vamos a ver alguien entró al bar tiene sistema de decisiones ok las personas aún tienen el derecho de venir y ir, ¿no? ok ¿hay alguien entró al bar recientemente? no puedo decirle disculpa he pasado la noche haciendo amor a esa hermana hermana, ¿sabes? esto es importante, señor ¿estás seguro? no hay nadie que entró aquí en las últimas horas no lo sé y no me importa esto es libre vamos a ver ¿qué está pasando aquí? es como que todos están escondiendo ¿quién sabe si este tipo de decisiones vayan a afectar a... a la trama del juego, ¿no? dependiendo de las decisiones que tomes vaya a ir tomando un rumbo diferente te voy a tragar entonces por no ayudarme los bartenders siempre saben todo una noche larga vamos al objetivo directo estoy buscando a alguien que hubiera pasado aquí recientemente me pregunté si te ayudaste has estado quieto esta noche y la otra persona que he visto fue directamente a su habitación pensé que era algo raro, en realidad ¿qué significa que todavía está aquí? bueno, sí le pagó toda la semana ok ¿quién es este hombre? ¿qué es este hombre? ¿qué es lo que se ve? como un hombre, supongo bien vestido bien vestido bastante polite profesor o algo fancy siempre escribiendo, leyendo notas ok ya no vamos a preguntar más necesito conocer a este hombre tengo... preguntas simplemente climb the stairs y knock on the first door he oído abrir his window así que supongo que... ah, perfecto y... eh... ningún negocio divertido ¿me escuchas? esto es un respeto no merece esto no merece enfrentar el hombre ubicado en el segundo piso es que el objetivo es... el objetivo es... enfrentar el hombro ubicado así para identificar y enfrentarme al vampiro que me creó no capítulo 1 cuarentena investigar sobre mi nueva condición ok vamos a subir me pregunto si será normal ver tipos todos ensangrentados en esa época y que no te dijeran nada ¿no? así como que ahorita ves a un güey en la calle así ¡ah! policía, policía vamos a subir mmm mmm uuuh saben uuuh jajaja ok lentamente vampiro ¿quién eres? quiero decir no sabes como decirle el vampiro jajaja presenta yo... necesito... una palabra ok ok eso no me lo esperaba ¿quién quieres? ok bueno, eso es algo que puedo hacer para ti jajaja vamos a ver vamos a ver vamos a tener una pequeña conversación ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? primero, me diga lo que quieres luego puedo decirle ok eso no es nada de tu preocupación señor, has entrado mi habitación en medio de la noche malo como un corpso y llorando como un árbol por favor, me indúlgame ok algo... alguien... es molestando a la gente en realidad los matando los matando los matando la llamada de un vampiro como tú ok yo también soy una víctima yo también soy una víctima yo también soy una víctima te creo entonces, si no eres un vampiro ¿quién o qué eres? Dr. Edgar Swansea de la Brotherhood de St. Paul estoy haciendo una investigación independiente aquí en un intento de entender precisamente lo que está pasando mmm bueno ¿qué es de la hermandad? no exactamente es este hermano señor, si el nombre no es familiar a ti entonces vamos a discutirlo otra vez ok ¿qué sabe? ¿qué has descubierto con respecto a los matos? empezó hace algunas noches rumores de matos violentos los docks siempre han sido... ¿podríamos decir? un poco dulce pero esto es diferente mmm fuera de lo normal un vampiro está en trabajo aquí famished rechazado debe ser llevado a la tierra y rápidamente entonces, ayúdame a encontrar el culprito ¿puedo? si tú primero me dijiste por qué abriste esta puerta yo seguí un camino el sabor de la sangre de un víctima recién me llevó aquí muy bien te pensaste que yo era tu agresor eso explica un gran problema eso explica un gran problema ambos estamos buscando el mismo shadow muy bien vamos a decirle que sí ok 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 fue un momento en el que creí que estaba miedo te deberías dejarme manejar este asunto no tienes idea de lo que estás contra no yo encontraré al monstruo él es mío ¿cómo harás lo mejor que yo? pero entonces déjame preguntarte esto ¿cuáles son tus intenciones si encuentras al matador? matarlo pues dijimos que nos íbamos a vengar hmm entonces solo te deseo un buen hunting y espero que nos reuniremos de nuevo gracias señor seguí la pista del vecino para interrogar a los locales vamos a robarte unas chelillas hmm hmm ok muy bien ya que no me ayudaste interrogará a los locales para obtener pistas muy bien, muy bien ¿qué hay aquí? ok ¿qué le pasó a Jack? si Swansea no es mi ataca significa que alguien otro viene aquí esta noche así que debes saber algo bien, señor ¿puedo ayudarte? tengo algunas preguntas para ti ok bueno, si lo debes solo quiero hablar no quiero que te preocupes no es solo que hay otros clientes que cuidarte solo veo un cliente oh bueno, sí por supuesto quiero decir mejor que los ok ¿qué es este lugar? esto es Tom's bar la turquoise la turquoise soy el bar Sabrina si quieres saberlo no parece que tengas mucho negocio ¿dónde está todo? la mayoría de las personas están dormiendo ahora y los que están dormidos tendrán a evitar salir pero con los muertos y todo no ¿estás siempre abierta esta tarde? no solo desde que la epidemia Tom pensaba que las personas se necesitan un lugar seguro para estar ok adiós adiós por ahora es una buena cosa que no me puede ver ahora ¿no? es una buena cosa que no me puede ver ahora es una buena cosa muy bien muy bien mira un cuadro ah, no se puede ver voy a llegar a la parte de esta intriga ¿qué ha sido hecho para mí? a esta ciudad ok su ejército lo necesita únase hoy mismo desea información pregunte la ubicación de la oficina de reclutamiento más cercana ok el objetivo sigue siendo allí ¿vieron? la neblina apareció de la nada página arrancada de diario ok ok ¿quizá haya alguien adentro? ese tipo estaba muy ebrio no sé si había alguien más arriba ah, no no, no había nada no, no había nada pues si encontramos a alguien más saludable no se puede abrir ok 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 otro puesto no, ya ok ok otro puesto no, ya no puedo bajar ahí otro este ¿no? no, ya nada una desentrada El hombre todavía está caliente. Este hombre ha sido derramado de sangre. Este hombre está armado. Él trató de defenderse. Este cuerpo ha sido derramado de sangre. Como la víctima anterior. ¿Qué es esto? Alguna especie de nota. Ok, órdenes de Prywen. 30 de octubre. D. G. McCullum. Patrulla del Muelle. Asunto, varias muertes en la zona del Muelle. Creemos que una alimaña maligna es responsable. Localizan a la bestia, desháganse de ella, ¡and quickly! Advertencia. Según informes recientes, este vampiro es muy violento. Acérquense a él con mucho cuidado. Sé que nos faltan hombres en esta parte de la ciudad, pero no envíen principiantes para investigar en este caso. Si estoy en lo cierto, hay una bestia enloquecida que asesina todas las noches. Como siempre, primero busquen en los lugares abandonados como casas viejas, sótanos, cloacas o depósitos. Destruyan a la alimaña. ¡Por favor, hermanos! Estos hombres. Son una compañía de bebidas profesionales. La sangre y botellas limpias. Este señor Bishop es algo de una bebida pesada. No, ok. Continuar. Ok. Márcate sangre al otro lado del canal. Ahorita voy. Relax, man. Pero también quiero ir a ver qué onda acá. Aquí no hay nada. Muy bien. ¿Qué es esto? Tornillo. Grasa. Muelle de Limehouse. Ok. Está un poquito extenso, pero está interesante. ¿Qué sucede aquí? Ah, no. Pues de aquí venimos. Qué imbécil de mierda. Y no abrí esto. Muy bien. Sigamos. Wow. Esto es una casa de la hermana. Esta es una casa de la hermana. Cadáveres. Hay una marca aquí de sangre. Sabía que te daría bien el venir a explorar. Dinero. Arrastra los cadáveres aquí. Está cerrado, bien. No. Sigue el resto de sangre desde seguir la pista del asesino. ¿Cómo abro? Aquí. Ok. Vamos. Vamos. Vamos a continuar. Bueno. Vamos a seguir por donde ya nos tenían marcado el camino. No. I know. I know. Seguir el rastro de sangre. Ay, cabrón. Era acá. Uh. Eso fue raro. Uh. Muelles del oeste. Hay un huella aquí adentro. Ok. Va a empezar la pelea entonces. Aquí hay rastros de sangre. Y parece que este tipo las está buscando. Bueno. Las está siguiendo. Ataque oportunista. Fuera de combate. Detrás de enemigos sigilosamente. Ok. Lo siento, Hunter. Es un huantero. Dame, 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 dame. Lo siento, hermano. Es killed or be killed, bro. Y eres un huantero. Presiona el stick izquierdo para detectar a los enemigos a tu alrededor. Y mostrar sus tarjetas de enemigo. Ok. Ok. Resistencias, algunos enemigos son más persistentes a determinados tipos de daño Hay cuatro tipos de resistencias Física, lucha cuerpo a cuerpo Y de largo alcance Poderes, sangre y sombra Naranja indica una resistencia media Y la roja indica una resistencia alta Ok, son dos Son dos Si puedo con ellos, pero Quiero encontrar cosas aquí Uh, eso estuvo muy cool Vamos a ver que hay aquí arriba Antes de atacar Dinero Soy un vampiro Ok Muy bien Plancha de plomo No hay nada aquí Me agradó esa parte en la que Subí de trancado hasta acá arriba Tirador de pregüen Ese quiere decir que hemos tipo sniper Quiero suponer Me agradan sus gritos cuando las quemas vivas Ok Yo pensé que no me ibas a ver, bro Ok Mordidita Y Pum Pum Ah, eso me dolió Eh, estoy esquivando, brother No 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 Ok Ah De armas a largo alcance Equípate y presión Y Para usar tus armas de largo alcance E infligir daño estándar Así como daño por aturdimiento Ten cuidado Ya que tus municiones son limitadas Quiero saber inventario Quiero saber inventario Solo puedes mejorar Sí, pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo Ok Pistolita Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ok Puedo salir Y puedo subir Aquí un tirador también Pero Primero A ver si te puedo atacar desde arriba Como De como Intentar franquearlo Métete Para agarrarte de espaldas Ok Ok Ya viene aquí Orale Give me blood Bitch Uh Vamos a intentar atacar desde lejos Dame, 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 dame De como De como 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 Eso es todo. Verdugo. Ah, está por fuera. Ok, bueno, ese no es amenazo ahorita. Tengo que explorar aquí. Estuvo bastante cool. No. Eh, nuevas prácticas, nuevas técnicas, nuevo coleccionable. A ver. Nuevas tácticas. Sé que algunos de nuestros compañeros piensan que la mejor ventaja que tenemos en nuestra lucha contra las alimañas es que no pueden salir durante el día. Piensan que podremos cazarlos cuando están ocultos y sin poderes mientras duermen. Esto es un error de principiante. Primero, porque los vampiros son inteligentes y tienen numerosos engaños y trucos para que no detectemos sus refugios. Segundo, porque despliegan muchas trampas mortales para repeler a cualquier intruso en lo que consideran su santuario más precioso. Nos costaría demasiados hombres y mucho tiempo explorar y erradicar a los vampiros en sus escondites. La mejor táctica es seguirlos y destruirlos cuando realmente son vulnerables en sus cacerías nocturnas. Es mucho más fácil atacarlos ya que pueden ser fácilmente detectados. Por eso es que la guardia de Prygwen debe evolucionar y adoptar nuevas tácticas para cazar alimañas. Patrullas pequeñas y móviles, tácticas basadas en ventajas tecnológicas, comunicaciones modernas. Podemos aprender muchas cosas de la guerra con Francia. De la guerra en Francia, nuevas estrategias, nuevos equipamientos y nuevas armas. Granadas, fósforo blanco, luz ultravioleta, chalecos de antibalas y lanzallamas. Es hora de que la guardia ingrese en el siglo XX. Extracto de una nueva guerra. De Goffrey McCollum, líder de Prygwen. Muy bien. Es momento de seguir. Ratas. Ok. Ratas y escondites. Bueno, las ratas se encuentran cerca de los refugios. Ok. Ok. Muy bien, muy bien. Pero está este tipito de aquí que me está... ¡No! Quería sigilo. Pero no lo logré. Ya soy nivel 4. Oh, ahí está el escondite. Pero aquí había algo abajo. Ok, no. Aquí... Los escondites son las áreas de guardado. Este hombre está muerto. Ok. Veamos si podemos crear algo. Tienes componentes suficientes para mejorar una de tus armas. Mejora. Mejoras de arma. Puedes actualizar tu arma a un nuevo nivel con los ingredientes adecuados. Infligirá más daño y también podrás acceder a ranuras de personalización. Ok. Me pide parte de manija común, parte de manija de plancha de plomo. Vamos a mejorar. Mejoro esto porque... Es la que más uso literalmente para atacar y todo eso. Vamos a ver si puedo mejorar... Esta. Ah, si me deja... No, todavía no. Bueno, es el aturdimiento. ¿Se mejoró? Sí. Muy bien. Mejoré el arma. ¿Qué más puede estar mal? Dame dinero. Y vamos a jetearnos y a guardar la partida. Muy bien. Tengo 490. De aquí es donde podemos mejorar. Ok. Defensivas. Se crea una barrera invisible que absorbe el daño directo hacia... Ok. Costo de control de 2 segundos. Bloquearás la sangre de tu objetivo con sus venas y lo dejarás sin defenso. Ah. Bloquearás la sangre de tu objetivo con sus venas. Muy bien. Pero... Esto me gusta. Muy bien. Cuesta 600. No me alcanza. Ok. Ya está. 600. Podemos aumentar la salud por 300. Ah, ya tengo una. Vamos a aumentar esta. Y yo creo que por ahora es todo lo que voy a aumentar. Porque ya no me alcanzo para más. A ver. 300. Ok. Pero está bien. Con eso tenemos. Y luego ya las mordidas. Confirmamos. Guardamos. Y avanzamos. La noche siguiente. Muy bien. Los muelles del oeste. El distrito está estable. ¿A qué hora me voy a cambiar de ropa? Ya me cansé de traer esta pinche ropa toda culera. Vámonos. Vamos. A seguir el maldito rastro. Ok. Ahí hay otro. No. Los voy a evadir. Y voy a seguir avanzando. Ok. La sangre. ¿Qué es eso? Ok. El rastro sigue hasta aquí. Ok. 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 El santo es tan fuerte que me hace mal. ¿Qué es esto? Ah, yo pensé que me ibas a dar esa cosa. Vara de plomo. Que hay aquí. Desconocido. Quiero suponer que es uno de los que me van a ayudar en la trama. Armas para usar con las dos manos. Se equipa un arma para usar con dos manos y presión Y para usar esta habilidad especial. La guadaña, por ejemplo, puede usarse para la defensa de un ataque inminente y causar daño importante si se utiliza a tiempo. ¿Dónde tengo el inventario? Manuábil. Muy bien. Ok, ok, ok. La cambio por la pistola. Ok. Vamos a atacar con la guadaña. A ver qué tal. Y tú eres mi último amigo amigo. Este lugar rica de sangre. No puedo sentirlo. Enfrentar a William Bishop. Ok, ¿es un jefe? Ok, muere. Ok. ¡No! Soy un vampiro, idiota. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me estoy moviendo! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Muy bien No, me estoy Ah, consumo mi sangre, ahora que me acuerdo Muere It's time to die, bitch Porra usada Tom with William era un hombre Podría haberlo salvado ¿Estás ahí? Me conocí bien, una otra última soul Una kindred Sir, escúchate el sonido de mi voz Soy... Soy un doctor Estás sufriendo de shock No, no A mi espalda, estrenan sin mí La típica estaca Recuerda, ciertos skulls son cada vez más resistentes como nosotros Ok 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 Vamos ¿Quiero pedrar? Ok Muy bien Ok Pues La pelea estuvo Los controles al momento del combate Están un poquito En ocasiones pueden ser torpes Pero solamente en esa parte En el sistema de combate con jefes Creo que se puede mejorar un poquito Quien sabe si con algún parche después o algo así Pero la verdad me Me agradó Como pueden ver un poquito roce pero Necesito curarme Ok Muy bien Esta pobre criatura no puede ser mi creador ¿Puede ser alguna especie de vampiro? Tengo que encontrar un lugar para analizar el sangre Ok ¿Se me olvida que soy doctor? Hay sangre por todos lados No puedo salir ya Muy bien Pues vámonos entonces ¿A qué hora me voy a dar una Me van a dar una ropa decente Güey? Ah Y por cierto No es la peste ni nada Es la gripe española Que arrasó Londres y parte de Europa Justo en las épocas de la primera guerra mundial Como habrán notado En la parte de ahí También decían que estábamos en el siglo XX ya O sea no puede ser la época De 1700 De la edad media Que fue la peste creo La peste negra No, no estoy seguro En qué año fue Ando mal en mis clases de historia Ok Muy bien Poco a poco van saliendo más misterios Hospital Pembroke No es sólo ¡Ahora es un científico! nur científico A colon y La clara También No ¡Sono Calibre y renuncia, si no me equivoco. Tú eres correcto, señor. Yo lo sabía. Tengo mis suspicions. Pero cuando tomaste el sample de sangre de la sangre del cuerpo... ...y estaba seguro. Doctor Reed. Maravilloso. ¿Hemos conocido? He atendido tres de tus seminarios antes de la guerra. Tengo la más admiración por vuestra investigación. ¿Y qué turno de la muerte? El especialista de sangre en inglés vuelve a Londres un vampiro. Ha, ha, ha. Esa palabra, otra vez. De un tipo de hombre de la ciencia. Entiendo que traducionalmente el papel de la ciencia es refutar el mito. Pero cuando el mito está entre nosotros, el hermano de St. Paul ha dedicado su objetivo a sus estudiantes. Hay mucho para que aprendas. De eso eres correcto. Ok. 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 Estarás adecuadamente reimbursado. Y tener un lugar para esconder. Incluso he pensado que traer algunas vestidas limpias. Entonces, ¿qué dices? Pues ya que putas. Pues ya que putas. Parece que tengo un poco de opción. Pero tu es una oferta generosa, así que... ¡Muy bien! Oh, Jonathan. Este es uno para el libro. Y el comienzo de una hermosa amistad. Muy bien. Un científico, un doctor y que es vampiro. Dijo que era hematólogo. Dijo que era hematólogo. Qué curioso. Esto se pone cada vez mejor. Por favor. Pembroke Hospital. ¿Existirá? O sea, en la vida real. Lo voy a investigar. No me gusta quedarme con duda de nada. Y más sobre ese tipo de juegos que tienen a veces muchos datos históricos. Y que mezclan ficción con realidad. Incluyen personajes reales. Personajes con personajes de ficción. Mira, ya tengo ropa nueva. Oh, doctor. ¡Qué noche! Hemos perdido dos más pacientes. La doctora dijo que no pudiera tomarla más y regresó. Sí, bueno, voy a hacer una nueva rota en la mañana. En la meantime, encuentro un... Buen cama para el Mr. Hampton. Un poco de atención a sus necesidades. Claro, doctor. Oh, ¿y Dorothy? Sí, doctor. El doctor Reed aquí ha regresado de la frente. Él ha servido en el país. Nos acompañará aquí en Pembroke. Estamos muy felices de obtener un médico de su talento. Y una tan experiencia en la transfusión de la sangre. Eso es buena noticia, doctor. Oh, sí. Muy bien. Aquí en Pembroke, no es lo que tenemos. Es lo que no tenemos. Solo gracias a la doctora Crane y la staffa, que nuestro barco no se cae. Muy bien. Muy bien. Tu asistencia es necesaria, doctor Swansea, de pronto. Bienvenido, Jonathan. Nos vemos después de mis reuniones. ¡Vamos, doctor Crane! ¡Vamos! Ok. Denme mi cama para poder guardar. Capítulo 1. Llévame a un hospital. Tal. Muy bien. Solo dame una cama. No me voy a meter aquí. Ok. Ya me metí sin querer. Todas las escuelas rotas. Cada corazón contiene las escuelas de la vida. Drinka en este río. ¡Treslo todo! ¡Vamos, chico! No voy a comprar. Señor, por favor. Te has perdido mucho sangre. Calma a ti mismo. ¿Te crees que no lo sabía? ¡Para de mirar y me voy a un hospital, tu mierda! Estuve insultando a un buen samaritano. No exactamente la manera de rescatarlo. ¡Bien, bien, bien! Lo siento. Estoy en dolor aquí. Tengo que despejarlo en la calle y estás llorando. Sí. Esa es una hermosa hermosa que tienes allí. Tienes mi palabra. Yo era... Soy un doctor. Dr. Jonathan Reed. Mi nombre es Clay Cox. Me aprecio ayudarme a un mejor lugar, Doc. Seguíme, señor Cox. Déjame asistir a ese mejor lugar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La calidad de la sangre. La calidad de la sangre indica cuántos puntos de experiencia obtendrás de un ciudadano específico. Cuanto mayor calidad de sangre, más experiencia conseguirás. Para beber la sangre de tu presa, primero debes mesmerizarla para que se aleje de la vista de los demás. Tu nivel de mesmerización debe ser igual o mayor a la resistencia del ciudadano. Ok. Mesmerizar. Trae esta luz adecuada a las sombras. Danza con él la danza de la vida y la muerte. Sigue el camino rojo para atraer a tu presa hacia las sombras. Ok. Vamos a ver. ¡Uf! Tentación de sangre. Presiona A para apropiarte de Clay o para liberarlo. A la apropiarte de Clay tendrás un impulso enorme de experiencia, pero debes tener cuidado ya que habrá consecuencias. Conocer más acerca de los ciudadanos y recopilar sus pistas aumentará la experiencia obtenida. ¡Vamos a apropiarnos! ¡Chingue su madre! ¡Vamos! ¡Que pase lo que tenga que pasar! ¡Ney vale verga! ¡Vamos! 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 Ok. ¿No puedo llevarme el cadáver? Creo que no. ¡Vamos! Vamos a abrir aquí. Ok. Es momento de ir al hospital. Sobre una vida. Abraza sus secretos más últimos. Mmm. Ok. Ya. Solo quiero subir al hospital. Mierda. Quiero una cama. Quiero guardar. Quiero guardar. Ok. Muy bien. Doctor, ¿dónde has estado? Tengo poco tiempo para jugar en la sala con los nuevos miembros de staff, no importa cuánto ilustres puedan ser. Me disculpe, nurse. Necesito un poco de tiempo para mí. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? La noche más extraña de mi vida. En el hospital, Dr. Reed. Tu oficina ha sido preparada. Gracias, nurse Crane. Muy bien. Muy bien. Solo denme a mi oficina. Y me subo a Getear. Uh, ¿qué es esto? Botella pequeña. Bueno, 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 vamos a subir. Doctor Swansea es cierto. Este lugar parece perfecto para realizar mi investigación. Muy bien, desconocido. Segundo piso dijo. ¿Cuál es mi oficina, carnal? Uh, cierre usada. Muy bien. Estoy buscando mi oficina solo para guardar ya la partida y continuar en otro video. Doctor... No ahora. No ahora. Entonces, ¿dónde está mi oficina, güey? No se puede subir. Para variar. No se puede subir. No se puede subir. No se puede subir. Doctor Swansea, placa de identificación del Doctor Swansea. Ok. Tampoco. Chingado Aquí está Debe ser una de estas Que no es esta, es esta Placa de Dr. Reed Muy bien Muy bien, muy bien Y está muy bien Muy bien Primero Vamos a dormir Y a guardar Muy bien Conseguí 1140 Coagulación Lanza de sangre Arrojas una lanza hecha de sangre Que puede pasar a través de los enemigos Ubicados frente a ti El vampiro usa su propia sangre Y la tira frente a su cuerpo Como una lanza Algunos vampiros tardan mucho En cargar este tipo de poder Que sin embargo es letal en la medida y larga distancia Es una poderosa arma Sobrenatural Que los vampiros Que no quieren medirse en combates En corto alcance Si puedes evitar Evita Si no pueden evitar el ataque del chupasangre Solo intente mantener la boca cerrada Ok Me gasté mil de putazo Ok Y es todo lo que voy a hacer Confirme La noche siguiente Muy bien Nivel de mesmerización Me valió verga Y fue el que maté Tenía 30 años Ok Podría matarlo 6.000 de experiencia Pero en él Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Uff Bueno chicos Creo que esto Estuvo bastante Uff Bastante extenso La pelea contra nuestro primer jefe Se van liberando nuevos detalles Sobre la trama del juego Nuevos personajes Por fin tengo un nuevo outfit Que ya lo estaba pidiendo ¿A poco no me vio en pinche carita? ¿Eh? Y pues bueno Ya saben que Los ojos wey No mames los había visto Bueno Chicos Ya saben que si les gustó el video No olviden darle like Compartir Y suscribirse al canal Para más contenidos de este tipo Seguiré subiendo este juego Y otros más Esperen alguna sorpresilla por ahí En estos días De otro juego que Acaba de salir No voy a decirlo nada Hasta que lo vean Y esperen contenidos sobre E3 El fin de semana Recuerden que el sábado Es la conferencia de EA En En Los Ángeles En el E3 Y pues Después de la conferencia Voy a tener algún Algún resumen pequeño Por ahí de De lo mejor de la conferencia Así que Ya saben que Si les gustó el video Ya saben Suscribirse Activar la campanita Y estar al pendiente De mis demás contenidos Yo soy Lestat Y espero la hayan pasado Muy bien Al igual que yo Con este Vampyr Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!